Hola, ¿qué tal? Bonita noche, espero que estén muy 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 bien. Pues nada más paso a dejar este pequeño testimonio sobre un producto que voy a utilizar el día de hoy. Pues se me hace muy extraño y es por eso que lo traigo a cámara o a video. Es el Prechampú de Ecos Murumuru. Este producto ya se los había presentado o ya les había anticipado en mi testimonio actualizado con el uso de la línea intensiva de Patagüa, que por cierto fue un poco atropellado, pero bueno, ya está aquí en este espacio. Y les había dicho que ya iba a ser uso. Este me llegó de regalo, entonces yo soy muy fan de experimentar todos los productos que me lleguen de regalo. Mientras sean para mis características, yo los experimento. Entonces, así viene la presentación. Se parece mucho el empaque a las cremas de Ecos para mano y la textura es de la siguiente forma. A pesar de que dice que es una pasta Prechampú, pues más que pasta, tiene la textura como una crema para peinar. Inclusive se me hace más líquida que la máscara Murumuru. Pues así se ve, así queda. Y ahorita voy a ir a bañarla. Las instrucciones de uso son las siguientes. Antes de usar el shampoo y el acondicionador con los cabellos húmedos, aplique y deje actuar por 3 minutos. Enjuague bien antes de aplicar el shampoo. Evite la raíz y es un uso recomendado de 1 a 3 veces a la semana. Bueno, entonces vamos a ver, ahorita yo estoy ya casi lista para meterme a la ducha. Y pues ahorita vengo a compartirles cuál es la sensación. Esta me la voy a llevar así porque traigo mi cabello seco. Hay que seguir indicaciones. Dice aquí que se usa con el cabello húmedo. Entonces, hasta que estén la ducha es que voy a esparcir este producto en mi cabello. Y pues ya les estaré platicando. La caja es muy similar a la caja en la que viene la máscara para peinar, salvo que es alargada. Trae una cantidad de 100 gramos, entonces pues yo creo que nos va a durar bastante. Así que ahorita regreso. Pues ya salí de bañarme, vengo así recién mojadita. Híjole, mi primera impresión es que es totalmente diferente a todos los demás productos en cuanto a la sensación que deja en el cabello. Yo pensé que por la textura se iba a sentir muy similar a la crema para peinar, pero no. Es una sensación muy distinta que no sé cómo poner en palabras sinceramente. Solo que, pues bueno, leí de qué trata este producto y dice que crea un escudo protector en el cabello para evitar el quiebre. Entonces, si tú no quieres utilizar por una u otra razón patahua, creo que en Murumuru pues tienen este producto pre-shampoo que justo cubre tu cabello para evitar la caída por quiebre. Bueno, está súper interesante. Yo les puedo decir que no sé cómo, o sea, no sé si vaya a influir en cómo se vaya viendo el aspecto de mi cabello una vez que se seque. Eso lo voy a ir observando en otras ocasiones que me lo aplique durante el día. Y esa información se las voy a compartir a través de la página en Facebook. Entonces, para que estén al pendiente, si no han ido, pues pasen a darse la vuelta. Les digo, está súper sencillo el espacio, pero pueden encontrar fotografías, información que les pueda apoyar al momento de ofrecer los productos de Natura a sus clientas. Entonces, pues solo les puedo decir que se siente diferente. Este, ahora tiene sentido el porqué, esa sensación como justamente donde, ay, es que no sé cómo, cómo palabrizar. Pero bueno, así se ve brillosito mi cabello. Me gusta mucho, pero pues voy saliendo de un tratamiento de patahua. Entonces, voy entrando a otro también muy bueno, muy enriquecedor como es el de Murumuru. Y posteriormente a este voy a retomar el de Cacahuananchi, semilla de uva o uno del indio que es para cabellos rizados y que es como en tono moradito. Y que es a base creo que de uva. Ya se los estaré compartiendo. Otra cosa, aprovechando que estoy hablando de Murumuru, les comparto una experiencia, una anécdota que le pasó a mi hermana. Y pues para que lo tengan ahí en consideración y pues un poco de cuidado. A partir de que ella me lo contó, yo la verdad sí ya me reservo un poquito y no pienso experimentar. Cosa que ella me decía, a ver, prueba a ver si a ti también te hace ese efecto. Pues resulta que mi hermana tenía un evento social. Entonces, como el evento social era después de su trabajo, ella pues se bañó todo, se aplicó la crema Murumuru. Porque para esto a ella le encanta, es de sus productos favoritos. Se lo aplicó y ya cuando llegó la hora para que llegara la estética y la arreglara, le empezaron como a hacer un peinado que implicaba pasarle la plancha. Entonces, mientras le estaban pasando la plancha, salía un mito. Ella me explica, así que empezó a salir un mito y se acordó que traía la crema Murumuru. Incluso la misma estilista le dijo, oye, ¿te aplicaste algo antes de venir? Y ella dijo, sí, traía crema para peinar. Dijo, ay, me hubieras anticipado. Pero pues con estas cuestiones de la falta, bueno, de que el tiempo era así súper presionante, o sea, que ya estaba bajo presión. Pues así, concluyó. El chiste es que a mitad de fiesta, cuando ella fue al sanitario, vio que ya no traía los rizos o el peinado, sino que estaba así como lacio, como si se lo hubieran alaciado completamente. Y dijo, ah, pues quizá es por esto de que, pues el baile, entre el baile y que ya pasaron horas, pues quizá. Pero al día siguiente, cuando se bañó, dice que le quedó como si le hubieran hecho un planchado permanente. O sea, ya no se le hacían sus rizos, porque ella también es de cabello así ondulado, quebradito, entonces ya no se le hacían sus rizos. Y cuando yo la vi, porque coincidió que vino para acá, y la vi y le dije, oye, tu cabello está planchado, qué bonito. Me dijo, ay, pues te voy a contar algo. Y fue esto que les acabo de compartir. Así que, no sé, para que tengan sus reservas. Yo sé que muchas han de decir, ay, pues es que por sentido común hay que lavarse su cabello y esto. Pero a todas nos pueden pasar que, ah, como confiamos en los productos, este, o por una u otra situación, pues, no sé, te pasan este tipo de cosas en las que, pues no prevés que traes la crema para peinar y te lo alacias. Y pues, en el caso de mi hermana, le causó como una especie de planchado permanente. Y hasta la fecha, pues no se le han hecho sus rizos. Porque, bueno, ella ya se hizo un corte, se hizo ahí algún, una especie de, de cambio de imagen en su cabello. Entonces, pues ya como poco a poco lo ha ido este. Pues como que recuperando, ¿no? Se los dejo para que, pues, lo tengan en consideración. Y ella me decía, a ver, prueba tú, así ponte tu crema para peinar y luego planchatelo. Y le dije, no, 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 no. Solo se los dejo como dato. Pues, bueno, de mi parte es todo. Recuerden seguir la página de Facebook porque probablemente por ahí les voy a estar compartiendo si causó algún tipo de modificación en la forma en la que se me ve mi cabello al usar el pre-shampoo. Recuerden que ahí lo recomiendan de una a tres veces por semana. Entonces yo lo voy a estar alternando. Y el siguiente video que yo comparta en Facebook probablemente va a ir en ese sentido. Entonces de mi parte es todo. Que pasen una bonita noche y un maravilloso inicio de semana. ¡Hasta la próxima! Bye. ¡Gracias!